Los medios de comunicación del municipio de Tuluá coordinaron el espacio en el que se hizo posible que el gerente regional de Comeba estuviera en la ciudad dando cara y respondiendo especialmente por la no atención a los usuarios de esa EPS en la clínica San Francisco. La reunión se sostuvo a las 10 de la mañana de este jueves, en donde el doctor Juan Carlos Botero dio a conocer los pormenores que afrontan los afiliados de esta EPS en la Villa de Céspedes, dado que desde hace un mes no son atendidos en la clínica San Francisco, salvo los casos de emergencia. Incluso se ha informado que también el hospital Tomás Uribe Uribe no estaría atendiendo a los afiliados a Comeba EPS por las deudas que afronta la entidad con estas respectivas casas de salud. Ha habido inconvenientes como lo habrá en toda relación contractual, pero esos inconvenientes siempre llegan a feliz término y esta no va a ser la vencida, todo lo contrario. Es desafortunado y es un problema, vuelvo y repito, del sistema de salud. Hemos urgencializado la atención, todos queremos que nos atiendan rápidamente y a veces en vez de ir a nuestro médico general a una consulta externa, buscamos rápidamente la urgencia para que nos atiendan y eso congestiona y por eso se demora tanto. Botero no dio fecha clara para el pago de la deuda de cerca de 10 mil millones de pesos a la clínica San Francisco y así pueda reactivarse el convenio para que los afiliados a Comeba sean atendidos y no en otros sitios o en otras ciudades, pero sí afirmó que el próximo 20 de enero se reunirá con el gerente de esa clínica para dar lo más pronto posible una solución. No me puedo comprometer en fechas, pero esperamos que en la reunión del 20 lleguemos a feliz término y ojalá ese mismo día o incluso antes logremos que los tulueños sigan siendo atendidos en la clínica San Francisco, pero hay que dejar claro, las urgencias vitales la clínica San Francisco las está atendiendo, eso es por ley, nadie se le niega. Lo que nosotros queremos es que el servicio sea expedito y que el usuario no tenga que estar en ese tira y afloje y en esos paseos, todo lo contrario, por eso queremos que rápidamente se solucionen los impases con todas las clínicas porque nos interesa que donde el usuario quiere ser atendido, si esa clínica o ese hospital o ese centro médico ha demostrado la mejor calidad, allí quiere Comeba tener un contrato. Comeba EPS tiene cerca de 68 mil usuarios en el centro del departamento, quienes están a la espera de una solución lo más pronto posible. El gerente regional de esta entidad también manifestó que la deuda de FOSIGA hacia ellos, la cual se eleva a 800 mil millones de pesos, es el principal factor de la crisis financiera que estarían atravesando. El FOSIGA le debe a Comeba, hay una cifra que nosotros hemos presentado que figura en nuestro estado financiero de más de 800 mil millones de pesos, lógicamente eso está en discusión, como lo mismo está en discusión las cifras con la clínica, la clínica tiene hoy digamos sin ninguna discusión 2.200 millones, 2.300 millones listos que tendrían que ser pagos lo más rápidamente posible cuando nos pongamos de acuerdo, pero hay unas cifras que están todavía en discusión que nosotros le denominamos glosa. Lógicamente esas glosas también rápidamente van a ser solucionadas porque la clínica responderá por qué le faltó este soporte, por qué otro. Si es un tema de pertinencia que en la clínica es muy poco el tema, pues eso sí se quedará glosado, pero allí no hay inconvenientes. Los usuarios pueden arrimar a nuestra sala CIP, allí en nuestra sala CIP se cambiará la orden para el especialista que se requiera y el usuario no sólo le cambiamos la orden sino que sale con cita para poder ser atendido en el menor tiempo posible.